¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, es un excelente inicio de fin de semana. Nos encontramos en estos momentos con el conocido abogado y jurídico también, Víctor Torres. Víctor, pues sabemos que hay sumas importantes, sobre todo a partir del trabajo en estos días. Díganos para este tema, Víctor, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio comentarte. Así como tú lo mencionas, hay importantes sumas de liderazgo al Partido del Trabajo. En días pasados se incorporó también un reconocido abogado, Ricardo Antonio Alfaro de Anda, que ha sido funcionario de primer nivel en las administraciones de José Ignacio Peralta Sánchez. En el trienio, me parece que fue en el periodo 2009-2012, que estuvo Nacho Peralta presidente municipal, Ricardo Alfaro de Anda fue el secretario general del ayuntamiento de Colima y fue también director general jurídico del mismo ayuntamiento. Asimismo, bueno, pues ha sido consejero jurídico del gobierno del estado y, bueno, pues se incorpora en estos días al Partido del Trabajo. Ya se oficializó. Es un elemento muy importante, un hombre que tiene ya muchos años en el servicio público, en la administración, un hombre conocedor y, bueno, pues abogado también, al igual que un servidor colega. También compartirles que se suma Jesús Muñoz, otro abogado joven que tiene también una trayectoria importante, un liderazgo con la Asociación de Ganaderos, Los Charros de Colima y, bueno, pues con el tema del sindicato ferroviario también, ¿verdad? Hay que decirlo. Estamos hablando, Víctor, de, también es empresario gastronómico, ¿no? Algo así. Sí, bueno, pues su papá, pues todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Porque tienen un restaurante que endulzan los paladares de Colima, carnes asadas Muñoz, digo, no me están pagando por hacerle publicidad, sin embargo, un restaurante importante aquí y reconocido, pues ya creo que tienen también ya como 30 años sirviéndole a la población colimense, ¿verdad?, endulzando sus paladares. Entonces se suma su hijo, ¿verdad?, que es empresario. Entonces, pues son importantes talentos, importantes personas que tienen un currículo importante, pues sobre todo con ganas de servirle a la sociedad y, bueno, pues sumándose al Partido del Trabajo, ¿verdad? ¿Se toman en cuenta, entonces, todos los sectores de la población en el PT? Es correcto, pues es que somos un instituto político y, bueno, pues estamos abiertos a cualquier persona que se quiera sumar, desde un campesino, desde una persona que se dedica al tema de obrero, ¿verdad?, un trabajador, este, del, pues como el nombre del partido lo menciona, ¿no?, el Trabajadores, es un partido de gente que trabaja, ¿no?, de los sectores y organizaciones vulnerables también, es un partido, pues que es la voz de toda la población, de toda la gente. Entonces aquí ricos, pobres, empresarios, ¿verdad?, trabajadores, ciudadanos, somos un partido muy rico, ¿verdad?, este, con integrantes que tienen mucho que aportar, que tienen ese, sobre todo ese espíritu de servicio. ¿A dónde pueden recurrir, Víctor, los ciudadanos o empresarios políticos, porque no debían decirlo, que si quieren afiliar al PT? Sí, pues con un servidor, ¿verdad?, o a través del partido del trabajo que está en la calle Constitución, me parece que el número es 135, bueno, para ponerlo como referencia, una cuadra antes de la pinacoteca, ¿verdad?, ahí está el partido, en frente de una secundaria nocturna, ahí pueden acudir en horario de oficina, o bueno, me pueden contactar también, pues a través de mis redes sociales, Víctor Torres López, en todas las plataformas sociales que existan, y pues a través del WhatsApp, que es el 312-143-1332, hay que destacar y decirlo, bueno, pues mucha gente se está incorporando al partido, muchos académicos, muchas personas, pues, que tienen ese espíritu de servicio, gente, pues, que tiene mucho que aportarle al partido, pues sobre todo a la gente que más lo necesita, nuestro aspirante, Noronha, pues también es un político muy polémico, lo he dicho, y creo que también gracias a su fuerza, a su capital político, pues mucha gente se ha venido integrando, porque congenian con las ideas del partido, pero también con las de Noronha. Estamos exactamente a un mes de conocer quién va a ser el representante de la defensa de la Cuarta Transformación, de esta continuidad, y cuál sería tu balance en esta recta final de este proceso que están realizando. Pues mira, hay armonía, hay unidad, que es lo más importante, que ninguno de los aspirantes ha mostrado una actitud irrespetuosa o que haya rencillas entre ellos, yo creo que hay cordialidad, hay unidad, que es lo más importante, que tenemos que estar unidos, porque para enfrentar el proceso electoral 2024, para poder seguir siendo gobierno, pues necesita haber unidad entre todos. Creo que eso es lo más importante a destacar. Cada aspirante, pues ha hecho lo propio, la mayoría, pues ya ha recorrido todos los rincones de la geografía mexicana. En este caso, bueno, pues importante también aprovechar para decirlo, Noronha viene a Colima el 21 de agosto, ya es oficial, solo falta pues detallar la agenda en los lugares o municipios que va a visitar. Y bueno, pues vemos que está creciendo, que tiene, que ha hecho un clic muy importante con la población, entonces pues auguramos muy buenos éxitos a nuestro partido. Víctor, hablando de giras de trabajo, pues tenemos conocimiento que, bueno, a través de tu red social nos dimos cuenta que estuviste por la República de El Salvador, atendiendo algunos asuntos laborales. ¿Qué experiencia te deja ese país que visitaste? Pues mira, sobre todo el tener la oportunidad de visitar otra cultura, digamos otro tipo de mundo, de gente, pues nos ayuda a también ampliar un poquito más el panorama, sobre todo los colimenses, los mexicanos, pues envidiamos, envidia de la buena el tema de seguridad que tiene el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Realmente pues en esta estadía que tuve de una semana, pues se respiraba mucha tranquilidad, mucha paz, mucha seguridad, al contrario de lo que a veces en redes sociales, pues manifiestan muchas personas, pero es importante destacar el buen orden que tiene en el tema de seguridad. La gente es muy hospitalaria, la gente es muy educada. Nunca vi yo alguna situación grave. Fue todo muy armónico, muy tranquilo. Hay que destacar, la moneda pues es el dólar, ¿verdad? Desde el 2001 por ahí hubo una reforma. Y pues envidiable el tema que el presidente está realizando. Trae reformas políticas muy importantes de reducir cientos y tantos diputados a treinta y tantos diputados. Creo que por ahí ya se está aprobando esa reforma. Por allá tienen, creo que, no recuerdo ahorita el número de departamentos, pero es similar a lo, allá le llaman departamentos a los estados, alcaldías a los municipios. Y bueno, pues hay una reforma para que creo que queden a cuarenta y cuatro. Van a seguir concebando sus mismas tradiciones, los mismos nombres de las dependencias. Nada más pues va a haber un, digamos, un ahorro muy significativo en el tema económico allá en El Salvador, ¿no? Nosotros pues visitamos el Palacio Nacional en donde despachaban muchos presidentes de El Salvador. Y bueno, pues fue algo como inédito saber que desde 1900, me parece 1980 en adelante, anteriormente en el Palacio Nacional, ahí operaban los tres poderes del gobierno. Es decir, en una oficina estaba el Poder Judicial, en otra oficina estaba el Congreso, que es el Poder Legislativo, y ahí mismo pues el Poder Ejecutivo, que representa al presidente de la República de El Salvador, ¿no? Entonces, pues es algo, digo, como inédito, ¿verdad? Porque pues tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Un país muy pequeño, pero grande también por los sueños de su gente, ¿verdad? Me parece que hay alrededor de seis millones de habitantes. Y me quedé con una expectativa muy, pues muy buena. Voy a regresar de nuevo a El Salvador, no para vivir, pero sí para disfrutar. Sobre todo pues el clima, ese hermano con Colima, ¿verdad? Parece que no me hubiese ido, que hubiera estado aquí siempre en Colima, ¿verdad? Podría ser la clave de este tema tan importante que es la seguridad, el orden, ¿o a qué lo atribuyes? Sí, sobre todo, más que nada, la voluntad de los gobiernos, la voluntad que tiene los gobiernos, porque pues imagínense, El Salvador era muchísimo peor que México, muchísimo peor. Este, allá pues los maras, salvatruchas. Platiqué en el avión y sobre todo con la gente de El Salvador, que me decían, bueno, podemos no estar de acuerdo con el presidente en algunos temas, como generalmente pues aquí en México o en cualquier gobierno, pues no se puede estar de acuerdo en todo. Gobernar pues es sinónimo de desgaste, pero dice, estamos de acuerdo todos los salvadoreños con el tema de seguridad porque ha puesto orden, ¿no? Una persona me decía que le gustaba hacer mucho deporte en la cuestión de las bicicletas, iba con una comitiva de 30 ciclistas, entonces se topan en una colonia con un grupo de maras salvatruchas y bueno, pues secuestran alrededor de 20 personas, ¿no? Eso les estoy hablando ya de años pasados y bueno, gracias a que llegan allí. Bukele, que es un hombre joven, yo creo que la política debe ser ya de jóvenes, de personas preparadas, que muestren voluntad, que muestren servicio. Es un hombre muy sencillo, lo quiere su pueblo, lo quiere su gente. Tan es así que andan buscando por ahí una, la forma de reelegirlo, porque me parece que en El Salvador no se puede, ¿verdad? Y aclaro, no estoy a favor ni en contra de la reelección, pero si el pueblo lo pide, si el pueblo lo manda, pues al final de cuentas el pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Ellos son los verdaderos patrones y si la gente está contenta con los resultados que ha hecho el presidente, porque desde hace muchísimos años El Salvador, pues ha sido un país de muchas dictaduras y de mucha opresión para la gente, han tapado bocas, han desaparecido muchas personas y bueno, pues ese problema grande que tenían ya se solucionó, me atrevo a decirlo, yo caminé por las calles de El Salvador, nunca me tocó ver a una persona indigente que anduviera por las calles, nunca me tocó ver, ¿verdad? Eso es lo que puedo yo manifestar. ¿Viste? Pues ya llegas cumplidos de trabajar, echarle ganas al trabajo, ¿sigues con el tema de divorcio o sigues todavía los bajos costos? Todavía siguen los bajos costos, pese a que algunos colegas se enojen, ¿verdad? Porque dicen que se desprestigia la profesión, sin embargo yo les contesto y les digo, se desprestigia la profesión cuando vemos colegas que le robamos a la gente, que le fraudeamos a la gente, yo creo que ahí se desprestigia la profesión, no por los costos, ¿verdad? Yo creo que cada abogado es libre de cobrar lo que quieran, si quieren cobrar 50 mil, pues hay gente para todo, hay gente que sí puede pagarlos, hay gente que no, entonces el sol sale para todos, la promoción continúa, no estamos a favor del divorcio, pero tampoco estamos a favor de que la gente en los matrimonios sufra violencia, sufra malos tratos, sufra infidelidad, entonces yo creo que es muy importante que la gente pueda volver a rehacer su vida, que la gente pueda volver a salir adelante y es por eso que traemos esta importante promoción. Quiero compartirles algo inédito también y algo exclusivo, nos contactó una empresa de México que ha recorrido todo el país, es una empresa que se dedica a las obras de teatro y hay una obra que se llama Divorcio Express, entonces ahí vamos a tener mucha participación, digo algo curioso, ¿verdad? Nos contactaron, hoy estás promoviendo el Divorcio Express, nosotros traemos una obra teatral que habla sobre todo de los momentos complicados que sufren ambos cónyuges, entonces se va a llevar a cabo en Colima, las funciones, estamos ahorita en pláticas, pero posiblemente pues lo vamos a informar. Posible patrocinio. Vamos a tener participación actoral, me parece, nos quieren invitar ahí como ocupan abogado para la representación, entonces pues es importante manifestarlo. Una nueva faceta para el abogado. Una nueva tema, un rato vamos a estar en Televisa ahí. ¿Estamos hablando de meses o de semanas, Víctor? Yo espero que semanas, creo que ya traen ellos todo montado, ya nada más es cuestión de compartir ahí algunas ideas y propuestas. Excelente, muy bien. Víctor, ¿cómo es que quieres agregar? No, pues agradecerles, decirles que estamos con la gente siempre muy activos, que vamos a estar siempre beneficiando a la población, muchos nos han manifestado que si vamos a continuar con los programas de becas, con los programas de apoyo, pues decirle a la gente que sí vamos a continuar, pero estaremos compartiéndoles la información en el momento oportuno. Decirles, bueno, pues también ya se acerca el proceso electoral 2024 y levanto la mano pues para participar, pero siempre muy respetuosos también de los tiempos, pero no descartándonos también para prepararnos y participar en esta nueva travesía que se avecina. ¿Participación en qué cargo te doy? ¿Ya lo tienes definido? Ya lo tenemos definido, lo vamos a dar a conocer posteriormente, ¿verdad? Hay que respetar los tiempos, pero sí es importante manifestar que estamos listos. Creo que todos estos años nos ha servido para prepararnos, para formarnos. No decimos que somos expertos porque pues el tema de lo experto se va adquiriendo a través de la experiencia, a través de los años, pero bueno, pues hoy está un Víctor mucho más preparado, con una formación académica un poco más sólida, con un reconocimiento de la población, pues un poquito ya más curtido, ya de muchos años. Y bueno, pues traemos ahí un grupo de amigos de más de 200 liderazgos que se están sumando. Y bueno, pues cuando el tiempo así nos lo permita, daremos a conocer. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, gracias.